Quise ser artista en cualquier arte, quise ser artista en cualquier parte, pero la vida imparte y a mí no me tocó parte, entonces yo le robé al arte lo que la vida imparte, ésta se enojó y vino por ello, no importa, yo me hago en cualquier arte, yo me hago en cualquier parte. Luis Carlos Forero, marzo 3 del 89. Yo sé, esa metamorfosis ambulante, que tener aquella vieja opinión formada sobre todo, 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 que tener aquella opinión formada sobre todo, Gracias.